y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Sola a 7 en punto de la mañana, esto es el reportaje edición 20.431 Sin efecto dejó la junta local de conciliación y arbitraje el estallamiento de huelga promovido por el CICU BATAB informó el colegio de bachilleros 150 trabajadores del frigorífico pararon labores ayer refirieron que la UGR ha argumentado que no tiene recursos para sus pagos y prestaciones De venderse el terreno de la ganadera provocaría crisis económica y más desempleo estimó a su vez el colegio de economistas Trabajadores adheridos al SECEN sección 8 del centro denunciaron que el ayuntamiento se rehúsa a pagarles sus compensaciones Con la promesa de presentar ante la junta de gobierno de la CFE las peticiones de los alcaldes tabasqueños concluyó la mesa de diálogo que ayer entablaron los municipios con la empresa del estado Sensibilizar a la CFE es para el gobierno del estado y los alcaldes Tras encuentro con la dependencia en la Ciudad de México aseveró el secretario de gobierno Raúl Loqueda El resolutivo de la corte sobre los amparos contra CFE no deben servir para que los ciudadanos cambien el esquema de no pago opinó el PAN en la entidad Un trato inequitativo ha recibido Tabasco de la Federación en materia de salud en comparación con otros estados como Veracruz, aseguró el diputado federal Antonio Sanzores Un padrón único para evitar la duplicidad de programas sociales con la entidad que realiza la Sede Sol informó la delegación Hasta el 30 de septiembre aplazó la SCT el pago de refrendo 2014 del transporte público a los concesionarios y permisionarios de la entidad 47 obras sociales para Calpa en Acajuca se comprometió Pemex a realizar en las comunidades afectadas por su actividad reveló la diputada Verónica Pérez No sería necesario que haya un proceso legislativo de por medio para echar atrás la reforma energética si la consulta popular así lo marca a Severo Morena La consulta popular que propone para reducir el número de diputados y senadores tiene como objetivo disminuir el gasto público insistió el PRI Por cierto, algunos de los que firmaron la solicitud de consulta ciudadana para reducir el número de diputados federales y senadores que promueve el PRI no saben qué es y para qué firman le presentaremos testimonios Casi 25 mil firmas entregó el PAN en la entidad al CEN para solicitar la consulta un salario digno al trabajador informó la dirigencia estatal El PRI estatal rechazó que el nombramiento de César Pesero como dirigente de la CTM haya sido línea de la dirigencia admitió que hay inconformidad con el premio por lo que esperarán a que el CEN le diga si reconocen o no a Pesero Un amplio debate entre los consejeros y los representantes de partidos no se generó en el IEPC La legalidad del nombramiento del de Morena fue la razón La entrega de los premios Cuchimán realizó ayer la UJET nueve personajes destacados fueron los galardonados Hacienda afirmó que el gobierno federal ejercerá el presupuesto 2015 con transparencia para evitar que los programas se vinculen con las elecciones del próximo año Una coalición de grupos anti-inmigrantes intentará el 20 de septiembre bloquear unos 26 cruces internacionales de la frontera con México en busca de una solución permanente y legítima a la inmigración ilegal Aquí están los deportes El Chicharito tiene la decisión de irse o quedarse según su técnico Luis Van Gaal Por cierto, hoy el Manchester United jugando ante el Burlington hace unos momentos inició el partido Carlos Salcido anunció su retiro de la selección mexicana Hugo Ayala lo suplirá en el combinado mexicano En la Liga Mexicana de Fútbol se jugó o inició la jornada 7 Tijuana y UDG empataron a 1 y el Querétaro cayó ante el Monterrey un gol por cero Quintana Roo derrotó 9-8 a Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol Los Diablos Rojos del México cerca de llegar a la gran final del béisbol mexicano Ayer derrotaron 14-2 a el equipo Los Sultanes de Monterrey Una elección del tobillo izquierdo del jardinero central Jacobi Altsbury Aguó la fiesta de celebración de los Yankees de Nueva York que se alzaron con la victoria 6-3 Sobras lejos de Toronto Entrastanto Baltimore derrotó a Minnesota 9 carreras a 1 que significó la séptima victoria del mexicano Miguel González Boston le gana a Tampa Bay 8 carreras a 4 y los padres de San Diego derrotan a los Dodgers 3 carreras a 2 Roger Federer cerró la jornada triunfal de los favoritos en el abierto de los Estados Unidos y la NFL suspendió 9 partidos a Aldon Smith por abuso de sustancias y su política de conducta Telereportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Buenos días Buenos días